Mi hermano Javier Mundo y su amor Marisol, este que se quiere Hola como estas mi vida que tal, que bueno encontrarte como te va No se tu pero yo bien, todo bien, todo bien, deberia saber que ya te olvide, te olvide Por ahí me enteré que te la dan de artista inventando que yo Que vivo escribiendo, que llando canzón, que vivo poniéndote notas de voz Que ya ni siquiera te dejo dormir, que no doy por olvidarte, figúrate tu Ay mujer si supieras que tu eres tema superado, ya tu eres pasado, tu eres un recuerdo Ya tu eres tema superado, que te habías pensado, que yo hasta viejito tragado de ti Recuerdo el compadre que le dije alguna vez, cambie de tema por favor, yo si le dije ya no me hable de ella Yo le acepté que era mi traga eterna, pero el que beso ya no queda nada, yo estaba tragado del verbo ya no Ya tu eres tema superado, ya tu eres pasado, tu eres un recuerdo Ya tu eres tema superado, que te habías pensado, que yo hasta viejito tragado de ti No señor Andrea, Vicky, María Loreta y Moise, mi viventera Manuela y Adriana, los amores de Andrés Cabón Tocan Ariel, a tu amor Karen Richie Peñalosa, Eimael Fernández, el carmenalito Yo hace rato dije punto final, mejor aterriza que te vio mal Hace rato que tu nombre ya yo lo borré, la verdad no te recuerdo, lo siento mujer Y lo mejor es que me tienes de chercha diciendo que yo El típico intenso que ya no me doy, que no sabes como salir ya de mi Que ya me has colgado diez veces y yo la verdad es que ni tengo tu número aquí Ay mujer si supiera Que tu eres tema superado, ya tu eres pasado, tu eres un recuerdo Que tu eres tema superado, que te habías pensado, que yo hasta viejito tragado de ti Recuerdo el compadre que le dije alguna vez, cambie de tema por favor Yo si le dije ya no me hable de ella, yo le acepté que era mi traga eterna Pero es que de eso ya no queda nada, yo estaba tragado del verbo ya no Que tu eres tema superado, ya tu eres pasado, tu eres un recuerdo Que tu eres tema superado, que te habías pensado, que yo hasta viejito Y yo hasta atrás de ti Y un amor triunfante es el de Kimi Monterrosa y mi Lady Cruz ¡Aquí está!